Todavía, le pegaba esa pelota, Rosy Atención que se viene Benedetto, 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 que va a ser Benedetto, Benedetto ¡Gol! 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 De Benedetto, el goleador que tiene Boca Boca que sueña con el campeonato Así lo grita Benedetto, alojado por alguien Boca señala, sigue soñando con el título ¡Gamarra! ¡Gamarra! ¡Gamarra, Gamarra, Gamarra! ¡Gol! 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 Gracias señores, sobre la hora del partido, sobre la hora del centro, con ese gol de penal de Romero Camarra, sobre la hora del partido, en un final increíble, empaca el partido Huracán, 1 a 1, Huracán 1.